Buenas tardes chicos, que tal estáis y bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos a una nueva serie Pokémon Añil Random Lock. Gente, los que hayáis estado un poquito pendientes habéis estado viendo que he estado haciendo directos de hecho de este mismo juego, pero sin ningún reto Random Lock, ni siquiera un lock, era simplemente pasarnos el juego. Entonces lo vamos a hacer ahora Random, lo vamos a hacer en vídeo como antaño y chicos comienza una nueva serie. Si queréis motes por favor ponérmelo por los comentarios que hoy no, porque no tengo ninguna lista de la que tirar, pero hoy voy a poner motes pues de los que de los suscriptores que me voy acordando que estaban en su tiempo y mañana, el capítulo de mañana, intentaré empezar a poner los motes que me vayáis ya poniendo en los comentarios, así que por favor ponerme yo quiero mote y el nombre del mote que queráis para el Pokémon y os voy capturando sin ningún problema. Gente, vamos a darle Pokémon Añil tiene absolutamente todos los Pokémon, los mil y pico que hay incluso en Paldea y va a ser un Random Lock, o sea, va a ser la hostia. Yo creo que esto va a estar súper guapo. A ver, este juego es medio complicado, ¿vale? Entonces se juega con unas reglas específicas, o sea, se puede jugar como siempre, pero es una fumada, en plan, eso no hay quien se lo pase. Entonces vamos a hacerlo con unas reglas que el propio juego te da, lo vais a ver ahora y yo creo que eso es lo más conveniente. Creo que es algo así como que en los gimnasios, o sea, como que tienes varios intentos en los gimnasios porque los gimnasios son muy complicados, de verdad. O sea, cuando he estado jugando sin ningún tipo de loque, ni reto, ni nada, ha habido y veces que ha sido hasta cinco o seis intentos en los gimnasios de lo difíciles que son, entonces vamos a hacerlo con unas reglas que he visto ahí que te dan que puede estar interesante. ¿Tu nombre eres Fon? Pues sí, hijo, sí. Este de aquí es mi nieto, sois amigos desde la infancia, aunque también habéis desarrollado, es una rivalidad. En fin, a este lo vamos a llamar, pues yo que sé, le llamamos un Ero. Perfecto. Ah, claro, se llama Byron. Vale, gente, ahora viene, ahora nos van a preguntar sobre las dificultades y tal, y voy a intentar ir explicándolo un poco. Creo que ya, de hecho. Aquí está. Vale, vamos a poner el modo completo, ¿vale? Con Pokémon de todas las generaciones. Igualmente esto hará con el randomizado, se sobreescribe y se cambia todo. El modo completo, sí. Ahora nos piden, si queremos modo normal o modo Nuzloc, vamos a poner modo Nuzloc, ¿vale? Que el propio juego ya, cuando se te muere un Pokémon, pues lo deja muerto. No puedes revivirlo directamente, ¿vale? Y aquí es cuando nos ponen ya lo de las dificultades que os decía. El maestro es el Nuzloc de toda la vida. Si se te muere un Pokémon, se queda muerto. Y si pierdes un combate, se acabó. Pierdes el reto, ¿vale? Luego, el modo normal. Los Pokémon evitados mueren permanentemente. Tienes una resurrección por gimnasio. Esto quiere decir que si pierdes un gimnasio, te resucitan a un Pokémon. Todos los demás quedan muertos. Te resucitan al Pokémon que está primero en el equipo. Y dos oportunidades más si pierdes un combate. O sea, en plan, si pierdo un gimnasio y vuelvo y lo vuelvo a perder, caput. O no sé si es dos veces incluso. O sea, eso que he dicho, otra vez más. Pero claro, esto es un poco follón porque los Pokémon están muertos. O sea, prácticamente perder un gimnasio es perder la serie. Porque no tienes Pokémon de los que tirar, tienes que levear. En fin, es un follón. Y hoy vamos a jugar con esta, ¿vale? Con normal. Y vamos viendo un poco cómo se desarrollan las reglas porque tampoco es la primera vez que lo estoy haciendo. ¿De qué región quiere recibir los starters? Esto nos da igual porque vamos a randomizar. Ahora se randomiza fuera de casa, ¿vale? Es aquí. Aquí se randomiza. Bien. A ver si esto tiene algún tipo de opción. También no lo sé. Esto randomizará los Pokémon salvajes, Pokémon de entrenadores, movimientos y habilidades y objetos. Además, el modo random sobreescribirá el modo clásico. Es decir, te aparecerá un Pokémon de las nueve generaciones existentes. Podrás desactivarlo en cualquier momento. Bla, bla, bla. Sí, perfecto. ¿Quieres activarlo? Sí. Modo random activado. Pues gente, vamos al lío. Tengo ganas de ver los starters. Además, aquí hay un huevo de rutas porque si os fijáis aquí en Pueblo Paleta ya hay hierba alta para hacer capturas. Lo cual está muy interesante. Bien. Vamos de camino al laboratorio. Vamos a darle aquí un poquito de velocidad. Yo creo que así vamos a ir jugando bastante más ameno, ¿no? Vale. Abuelo, ¿vas a decirme por qué nos necesitabas con tanta urgencia? Estoy harto de esperar. Ah, sí. Os había llamado para algo importante, desde luego. Mirad, en esas Pokéball hay tres Pokémon. Creo que ya tenéis edad para recibir a vuestro primer Pokémon y aprender a combatir con él. En mi juventud fui un magnífico entrenador, ¿sabéis? Pero me hago viejo. Me apetece jubilarme de una vez. Pero como último legado me gustaría que vosotros también os convirtierais en unos entrenadores competentes. Bueno, eso no supondrá ningún problema. Soy el mejor. Te he superado en todo desde que éramos pequeños, Fon. Y como muestra de buena voluntad dejaré que tú elijas primero a tu Pokémon. Venga. Gente, aquí tenemos cuatro starters porque el juego te da a elegir entre los starters de la región que elijas y Pikachu. Entonces, vamos a ver primero qué es el Pikachu. Ah, no. No, 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 no. No nos dejan tocar esto en random. Bueno, no pasa nada. Tres starters. El primero. Tenemos un Marip, que no está mal. Un Ghastly. Buah, ya está. Ghastly. Ghastly como starter me flipa y se va a llamar Coque. Perfecto. Nota del juego. Tu Pokémon inicial empezará como viento sin randomizar para garantizar que tenga algo con lo que hacer daño. Uy. Pero eso también quiere decir que mi ataque principal va a ser una mierda. Es un Pokémon muy amigable. Te llevarás de maravilla con él. El súper amigable de Ghastly. Uf, pero eso que acaban de decir no me gusta porque... Joder. A ver, mientras que no tengamos dos Pokémon, también si se nos muere el... Él ha cogido Lillipup. Es que encima no voy a poder ni pegarle. Mira que eres competitivo, ¿eh? O sea, si se nos muere mientras que no tengamos dos, no pasa nada. Esto es como siempre. Imagino que el juego también lo entenderá, sí, porque... Sí, sí, no tendría sentido. Pero bueno, ahora ya tenéis los dos a vuestro Pokémon inicial y estáis listos para vivir aventuras. Venga, ahora vendrá el combatito. Efectivamente, no tan rápido. Fon. Joder. Te vas a marchar sin ni siquiera volar tu primer Pokémon. No seas tan sus ainas. Vamos a comprobar cuál es más fuerte. Vale. Cupcho. Tiene... O sea, no ha respetado el... ¿Llevará el Cupcho toda la serie? No lo creo, ¿eh? Ácido, hipnosis. Muy interesante. Y lenguetazo. Vale, 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 vale. Le pegamos un hipnosis. Es que, claro, es medio chunga la precisión, pero vamos a intentarlo. Perfecto. Vale. Pues supongo que ácido hará más daño que lenguetazo, ¿no? Va, perfecto, perfecto. Coke está broken. Hay que ver ahora la naturaleza, por favor, que me haya salido buena naturaleza. Vale. Vamos a ver. Encima Coke sube casi al 7. Perfecto. Ha sido un buen... No sé ni que me dejes en paz. A ver, entonces. Una última cosa antes de mancharse, Fon. Falta una tercera persona a la cual le tengo que entregar un Pokémon. Se suponía que tenía que venir desde Ciudad Verde. Además, también tiene que entregarme un paquete importante. No creo que le haya pasado nada grave, pero empieza a preocuparme. ¿Y si se ha perdido por el camino? Si no es mucha molestia, Fon. ¿Puedes ir a Ciudad Verde para encontrarte con esa persona? Sí. Vale. Cuestión. Coke, por favor. Tímida. Vale. Neutra y... ¿Cómo? Transporta roca. Da bonificación de daño a los movimientos de tipo roca. Quiero creer, ¿no? Ay, Dios mío. Lo estoy liando. A la C. Es que no sé cómo ver... Ah, sí. Los movimientos de tipo roca. Bueno. Hay que tenerlo en cuenta. No sé si al evolucionar a Haunter, seguirá llevando esa habilidad. No lo sé. Pero bueno. Gente, aquí creo que no sirve de nada mirar qué nos puede salir porque no se repite. ¿Vale? O sea, este Bunelby puede ser que se repita, pero sería... Es como... ¿Qué me estás contando, hermanito? Una Master Ball como primero. ¡Quieto! ¡Ay, Dios mío! Por la cara. Cuestión. Lo que estaba diciendo... A ver, Master Ball. No la voy a tirar tan... Bueno, no sé. Depende de lo que nos salga. A ver. Lo que estaba diciendo. Que no se repiten los Pokémon. En plan... Nido Ball. Bueno, estándome... Hostia, lo que pasa es que, claro, si tengo una Master Ball y una Nido Ball, los Pokémon que me salgan ahora, los tengo que capturar ya. Pero claro, es que con una Nido Ball voy a intentar que no me salga nada. Voy a intentar que no me salga nada porque como me salga algo con una Nido Ball... La Master Ball no la voy a tirar ya. Vale, vale. ¿Puedo esquivar? No... ¡Uy, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Me lo pude el primer paso! Un Brambling. Un Brambling, tío. A ver. Bueno, ¿le puedo dormir? Yo creo que con la Nido Ball podemos intentar hacer algo. Bueno, pues Brambling. Primer Pokémon del equipo que no es el starter. A lo mejor es un Brambling. Hypnosis. Uf. Aromaterapia. Dos fantasmas, ¿eh? ¿Le hago un lengüetazo? A lo mejor no le... No debería levantarlo. ¿Ha sido capaz? Sí, ¿eh? Lengüetazo no creo. Uf. Vale, sigue dormido. Yo creo que deberíamos de poder capturarlo, ¿no? Si no es que la Master Ball no la voy a tirar, ¿eh? Por favor, captúrate. Bien. Bien. Primer Pokémon del equipo. Brambling. A ver. Tenemos ya a Ghastly. Fantasma. Pero bueno, fantasma planta. Pues qué sé yo. Vale, este Brambling se va a llamar. Se va a llamar. Se va a llamar. Mindfram. Perfecto. Vamos a coger... Uf. ¿Qué más me podía haber salido? Bueno, a ver. Es que me podía haber salido cualquier cosa. Polvo, plata por aquí para los tipo bicho. Ni tan mal. Por aquí había algún objeto, me parece... No, me he equivocado. Vale, vámonos. Ok. Vamos a hablar con Oja, que es la que está en esta ciudad. Esto es un añadido de Eric. A ver. Ah, esto. ¿Qué quieres? Tengo mucho en lo que pensar ahora mismo. Vienes de parte del Profesor Oak. Es verdad. Habíamos quedado en que hoy iría a su laboratorio para que me entregaran mi Pokémon inicial. El problema es... Es que nunca he salido de Ciudad Verde. No sé en qué dirección está Pueblo Paleta. ¿En esa dirección dices? Jo, y has tenido que venir a buscarme y están lejos. Anda, que empiezo bien. Mi nombre es Oja. Yo te agradezco de veras que hayas venido a recogerme. Iré a ver al Profesor Oak enseguida, te lo prometo. De hecho, creo que tú también tienes que volver, ¿no? Vale. Gasly no ha recibido daño, así que no hay problema. Vamos a ver qué tal el Brambling, el Mindfranc, Cauta. Le baja la defensa... Uh, le baja el ataque especial. No sé si este bicho se ataca por especial o físico. Yo creo que por especial. No lo sé. Aumenta la potencia de los movimientos de contacto. O sea, si ataca por especial, esto es un desastre. Total, ¿eh? Danza de dragón, aromaterapia, cuerno certero y robo. Los ataques, bueno. Sin más, también, ¿no? Vamos a curarlo, que está dormidito. Y luego nos fijamos si es atacante físico o atacante especial. No lo sé. Vale. Aquí no... Bueno, hay que tener mucho cuidado. Es que... A ver, gente. Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Es que yo lo sé, tío. Esto es una putada. Como me salga algo en los cuatro píxeles que hay de Pueblo Paleta... ¿Qué hago? Es que tengo una Master Ball nada más. Voy a tener que capturar. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué miedo! Vale, perfecto. Ahora ya sí nos van a dar las Pokeball y todo el tema. Y no hay problema. Bien. ¿Qué es lo que quieres ahora, abuelo? Tengo mucho que hacer. Mis Pokémon tienen que hacerse más fuertes. Relájate un poco, hombre. Que acabas de empezar. Hoja, querida muchacha. ¿Me has traído eso tan importante? Sí, aquí. Espere. Aquí tiene. ¿Por qué sigo hablando con...? Da igual. Ajá. Tres unidades de Pokémon traídos desde Amazon. ¿El qué? ¿Pokedex? ¿Qué es eso? Bueno, esto es alto secreto, pero... Desde hace unos años se ha colaborado en un proyecto con una empresa tecnológica de Hoenn. Queríamos construir una especie de enciclopedia electrónica Pokémon para que los entrenadores pudieran registrar y consultar la información de cualquier especie. Genial. Con esa enciclopedia podréis saber que Pokémon son los mejores. Bueno. La Pokédex ahora mismo está vacía. Estas son las primeras unidades que se han construido. Por eso quería pediros una misión importante. ¿Estaríais dispuestos a llenarla con la información de todos los Pokémon de la región de Canto? Oh. Pero eso es imposible. Son cientos de especies de Pokémon por descubrir. Miles, amigo. Miles. No es imposible. Yo lo hice. Fico para tacerme con todos. Yo... Yo sí lo haré, profesor Oak. No sé si le seré de mucha ayuda, pero usted ha confiado en mí para esto. Así se habla. Pues entregaré una Pokédex a cada uno. Venga. Déjame irme ya, que quiero capturar cosas. También os entrego unas Pokéballs y pociones iniciales para que podáis empezar con buen pie. Además del Pokévial, una herramienta que todo entrenador debe tener. El Pokévial es muy interesante porque me puedo curar como si fuese un centro Pokémon, pero fuera de la... de centro Pokémon. Una vez puedo ir como recogiendo diferentes Pokéviales que hay por ahí repartidos. Lo que no sé, porque son como Pokéballs. No sé si aquí estará randomizado y no estarán. No lo sé. Qué fastidio. Yo quería desafiar a los líderes de gimnasio. Puedes hacerlo, Eron. Vuestra aventura Pokémon la marquéis vosotros, pero si por el camino podéis ir llenando la Pokédex, pues mejor que mejor. Ja. Lo que voy a hacer es pedirle a mi hermana un Pokéradar para saber qué Pokémon aparece en cada zona. Ni se os ocurra visitarla y pedírselo vosotros primero. Fon. Hoja. Solo una de los tres puede convertirse en maestro Pokémon. Y pienso ser yo. Bueno, vuestro primer destino debería ser Ciudad Plateada. Ahí vive un chico muy majo llamado Brock, que es líder de gimnasio. Si lo vencéis, os entregará su medalla de gimnasio y podréis convertiros en aspirantes para participar algún día en la liga Pokémon. El Pokéradar vamos a pasar de él porque en random no funciona, ¿vale? Así que simplemente, pues no nos vamos. Vamos a capturar en pueblo paletas, chicos. Siguiente posible Pokémon del equipo va a ser un Axi... ¡Mamma mío! Bueno, a ver, lo malo de esto es que evolucionalo, ¿sabes? Llévalo a ser un Haxorus. Eso es lo complejo. A ver, lo bueno es que tenemos Hypnosis y el... ¡Uf! Contraetaque. Y el... Lo que es el ratio de captura, pues lo tenemos medio solventado. Un lenguetazo no lo va a matar. Vale. Y otro tampoco. Lo que sí que va a haber que dormirlo de nuevo, efectivamente. Vale. Hypnosis. Ok. Vamos, probamos ya con las Pokéball. A ver. Mira, tenemos 10 Super Bowl también. Debe tener un Super Bowl del tirón, en realidad. Es que es un Axiu. Es que esto tiene ratio menos 5. ¡Uf! Casi. Vale. Mochila. Super Bowl, por favor, captúrate Axiu. Uno, dos, tres. Let's fucking go. Ok. Axiu para el equipo. Y se va a llamar, se va a llamar... Este Axiu se va a llamar Enma. Que además es hembra. Perfecto. Por favor. Mira, me sales firme. Y yo me hago aquí un XT. ¡Ja! No me lo puedo creer. ¡No! Mi Axiu. Mi Axiu se acaba de esfumar. Modesta. ¡No! Encima con Super Ips en ataque especial. ¡Ay, Dios santo! ¿Qué basura es esta? Sube el poder de las patadas un 20%. Eso es como Enma, ¿verdad? Contraataque aullido, dracoflechas y puño. Dracoflechas, colega. Es que me cago en mi estampa, tío. Modesta. A ver, es que... A ver... No, pero... Ya no sé ni qué decir. Había mentas en el juego original, pero claro, aquí no las va. No debería haber. A ver, ¿este me da una cosa que no es una poción? No, me da la poción. Ok. Joder. Mira, lo pido firme en mis ánimos de esto. Psicología inversa. En fin. Vamos a Ciudad Verde. Y aquí en Ciudad Verde también hay hierba alta como en Pueblo Paleta, así que se puede capturar también. Vamos a curar a este Axiu por si acaso nos hiciese falta por lo que pueda pasar. Lo bueno es que tenemos una Master Ball ahí, que si vemos que estamos muy jodidos, la tiramos y a tomar por saco. Vale. Aquí tenemos hierba alta. Chicos, siguiente posible que con el equipo va a ser un... Un Drillbur. Me encanta. Me encanta. Creo que duerme... Bueno, duerme... Vamos a herirlo primero. Uh, me quedé sin dormirlo. Por tonto. Lenguetaz otra vez. Otro más. Agua fría. Me baja el ataque. Ese ataque es muy bueno, pero claro, es especial. Y Drillbur. Ojalá este Drillbur me salga modesto. Modesto. Lo quiero modesto. Lo quiero modesto. Me encantan los Pokémon modestos. Este Drillbur, por cierto, se va a llamar E.E. Vero. Que también es hembra. Me encantaría que fuera modesto, la verdad. Sería. Bueno, neutra. Me gusta. Además, buenos Ips en ataque. Y tiene Edor. Puede hacer retroceder al rival al atacarle. ¿Qué dice? O sea, en plan... Al atacarle. Repelio porque vamos a bajar ese primero del equipo. Oye, pues no está mal. No está nada mal. Huele peste. O sea, al final la habilidad es huele peste. Pero está bien. Vale. Drillbur me ha gustado. Tanto en naturaleza como en Ips. Como en... Habilidad. Y... Los otros dos. Bueno, ahí están. Sin más. Vale. Tenemos que capturar también aquí a la izquierda. Oye, quita, señora. Vale. Aquí tenemos que capturar. No vamos a hacer hoy el combate contra el rival. Lo haremos en el próximo capítulo. Pero hoy quiero dejar unas capturitas hechas. Vamos a ver. Siguiente posible Pokémon del equipo. Va a ser un... Un... Esto... Meltan es legendario. Meltan es legendario. Esto... Vamos a... Voy a derrotarlo. Bueno, no. Me voy. Me prefiero no jugármela. Siguiente posible Pokémon del equipo. Va a ser un... Mincino. Me gustaba mucho más el Meltan. ¿Por qué tenía que ser legendario? En fin. Eh... Vamos con... No. Lenguetazo no le puedo pegar. Ácido. Vale. Colmillo de hielo. Oye, pues me gusta, eh. Hypnosis. Duérmelo. Cuidado. Hoja mágica. Este ataque ya no me gusta tanto porque es especial. Hypnosis. Duérmelo. No falles tanto, Coque, por favor. Colmillo de hielo. Hypno... Gracias. Uf, me estaba ya poniendo tenso, eh. A este Mincino le vamos a tirar una Pokéball. Yo creo que una Pokéball dormido. Uno, dos, tres, cuatro. Perfecto. Este Mincino se va a llamar, se va a llamar, se va a llamar. ¿Cómo se va a llamar este Mincino? Se va a llamar... Ale. Látigo quiere vender quién? Pero el látigo para qué. Nah, nah, nah. Déjate de látigo. Emma también sube de nivel y quiere aprender foco energía. Tampoco me interesa demasiado. Eh... ¿Quieres poner un Mincino? Sí, quiere poner un Mincino y se va a llamar... ¿Qué me hemos dicho? Ale, ¿no? Le hemos dicho Ale, ¿verdad? Perfecto. Puedo cambiar los motes en cualquier momento aquí si me equivoco. Esto está hecho para mí. O sea, en plan... Sabía que había algo. Esto está hecho para mí. En plan... Yo me equivocaba con los motes, pero siempre, pues ya no. Ok. No hace falta curar tampoco. No. Vamos a capturar arriba en la ruta que está antes del Bosque Verde. Y si nos da tiempo, también en el Bosque Verde. Vamos a ver. Aunque no. No, no. Bosque Verde no, porque además hay un combate contra la hoja creo que justo antes del Bosque Verde. Así que vamos a capturar aquí. Y listo. A ver. La Quiru Bata está por aquí. Vale, gente. Siguiente posible Pokémon del equipo va a ser un... Duosión es... Duosión es la segunda, ¿verdad? Sí. Está bien porque es una segunda evolución. Al final... Oye, si veis bichitos por ahí correteando son mis animalillos. Ya en algún capítulo si os interesa os los enseño. Duosión está bien porque es una segunda evolución. Entonces ya tiene un poquito más de fuerza, ¿no? Lo que sí que el enguetazo igual me lo cepillo. Así que vamos a meterle... Al hijón le tal. He aprendido... Coque. No está mal. Ácido vamos a pegarle. No creo que lo mate, ¿no? Vale, perfecto. Persecución. Cuidado. Vale. Hay que dormir rápido, ¿eh? Y no, si falló. Persecución. Ay, mamá. Ay, mamá. No, 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 no. No, que como cambio y mega persecución ya la hemos liado. Ya la hemos liado. Ay, Dios mío. ¿Puedo curar? Tengo susto. Tengo susto. Vale. Uf. Hoja afilada. Bien. Hazme eso más veces. Ok. Le voy a tirar un superbol del tirón así, ¿eh? Vamos, Duosión, por favor. Uno, dos, tres, cuatro. Vale. Bien. Ok. Bueno, este Duosión se va a llamar... No sé cómo lo llamamos. Vero quiere aprender moflete estático. Moflete estático es físico y paraliza, lo cual está bastante bien. Le podemos quitar... A ver, Torbellino y Agua Fría le quito Torbellino, ¿no? Porque para qué queremos dos ataques de agua encima los dos especiales. Vale. Duosión. A este Duosión lo vamos a llamar... Pues, ¿cómo lo llamamos? Pelayo. Ok. A ver qué tal el Duosión. Ya tenemos el Rooster completo, ¿eh? O sea, tenemos los seis Pokémon del equipo. Muy bien. Pícara. Le sube el ataque. Me están saliendo cada cosa, cada ñordo de habilidades. O sea, de naturaleza, perdón. Y la naturaleza funda, que protege el daño de tormenta, arena y de qué más. Y de polvos y esporas. A ver, ¿eso está bien? Pues, yo qué sé. Pero vaya, que si ya la habilidad le baja... Bueno, le sube. A ver, bajarle no le baja. Pero le está subiendo algo que no usa. Y le baja la defensa especial. Es que esto es por la cara. En fin. Gente. Rooster completo. Lo vamos a dejar por aquí hoy. Hemos hecho unas capturitas. Hemos dado ya el primer pasito en la serie. Mañana nos vamos a ir a por Eron, a por el rival. Nos vamos a ir también a por Uha, que está por ahí arriba. Tenemos dos combates de alto nivel. Y tenemos bastantes más capturas. Así que lo dicho, si necesitáis... Bueno, si necesitáis. Yo necesito yo que me digáis motes para no rayarme la cabeza. Así que, por favor, darme motes en los comentarios. Y os los voy poniendo según vaya capturando cositas. Que además se vienen un mogollón de capturas. Y creo que eso es todo, gente. Gracias por haber vuelto. Porque al final no solo he vuelto yo. También estáis volviendo vosotros, los que estáis viendo el vídeo. Gracias por estar por aquí. Y nos vemos mañana con el siguiente capítulo. Adiós.